Hola chicos, yo soy Irene y en este vídeo vamos a escapar del policía Hola a todos, hola Irene, hola amigos, amigas Qué triste, ¿eh? Irene, otro vídeo más Hoy tengo ganas, macho, de jugar Sigo con el pelo Mira, ese es el mejor, ¿no? De todos Sigo con el pelo Bueno, qué injusto que estés en la cárcel, pero bueno, el barri ¿Cómo se le ocurre encerrar a Irene? Él ha sabido que había unos palitos El policía famoso, ¿eh? Más famoso de Roblos Hola Qué gordo está Madre mía Se le vea un pelo A ver, se está tirando pelos Está gordísimo La ropa se ha tingido de su talla, ¿eh? Cuando tendréis, cuando voy a escapar del barrio oficial, yo lo voy a hacer Sí, hoy vamos a hacer un reto para Irene Este juego es clásico, está muy listo, pero bueno El reto va a ser que vaya a pasar el que me persigue a alguien Ella nunca se atreve, nunca No, no gracias, al rojo No, thanks No, thanks No, porque tienes que golpearla, yo creo, a la tablet Hay, 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 hay Hay que intentar el al cuadrado porque en otro juego sí que funciona No, no es al cuadrado Es en la pantalla Ahí está Bueno, ella va a hacer un reto que nunca ha hecho Que es Escapar de alguien Que le persigue En este caso de el barri Ella da mucho miedo un día Da mucho miedo, pero ella lo dice que se siente segura Sí, porque yo no, ya no tengo miedo Pero cada vez juega mejor Bueno Ahora está jugando regular Está jugando bien, está jugando bien mi niña Muy bien ahí Pero no me voy a hablar Vamos a ver Cómo se le da a escapar del barri No, no es al cuadrado No, no Ah, vale Le tienes que dar ahí al bar, a la tablet Igual funciona con otro botón No sé Bueno, no caigas los pinchos Terroríficos Ay, gata La última A mí me da igual que te lo pases Yo Con que hoy escape del barri Estoy contento Y ahora que has progresado mucho A ver Tenés que ver Está jugando muchos, eh Tenés que ver el vídeo que me he besado con un chico Irene Estaba diciendo que va a ser mejor Pero bueno, niña ¿Quieres ser mi amiga? No, no, no se muere A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos? Ahí está, ahí está Aquí, aquí, aquí ¿Veis ese botón? Lo tenemos que apretar Acuérdate que hay que tocarle la tablet Para apretarle Cuando te acerques Mira, espérate si quieres Que se vaya un poco Que se vaya hacia el escalero Y vas corriendo ¿Vale? Venga, vamos ahí Vamos, viene Tócale Tócale Y rápido Lo apreté, ¿no? Pero por lo menos se ha atrevido, eh Lo apreté, ¿no? Creo que sí Sí, lo apreté No, creo que no Está rojo Claro, porque Vale, pues Regatéatelo No, no Bueno, vale Si él sube Tú saltas Y le tocas el botón No, pero no Ah Si le das Se pone rojo Pensaba que se ponía verde ¿Se ha abierto la trampilla? Sí, mira Ah, entonces no le digo nada Que me equivoca yo Si le doy no me hace caso Porque como sabe Que yo me equivoco Muchísimo Que aquí la esperta sería Eh, no me empujes, eh Que no me empujes, eh Chicas Que Si no A correr otra vez ¿Te acuerdas Que este fue el primero Que jugábamos así, eh? Sí Venga, tira ahí No No, no corriendo porque si no me voy a caer Que va Me acuerdo yo que jugábamos y te caía siempre Pero ahora va mejor, mira Uy No, no, bien, bien Este juegaste con la abuela, me acuerdo Eh, amiga, no me empujes, eh Bueno, yo me voy corriendo No empujes, que ya no está la amiga Bueno, estamos en los baños Había uno que era apestoso, creo, ¿no? Sí A ver si está, era apestoso Voy a ver aquí No No, no está la apestoso, eh Esta es otra versión Sí, está apestando Ah, está apestando Este he visto que se llamaba Happy New Year 2023 Este seguro han cagado a alguien Irán, eh Qué asco lo va a tener de la cárcel, eh Aquí creo que estaba el agujero, sí Ahí está Y hay que cavar, ¿no? Ajá Bueno, pues cavamos rápido Estás en forma, eh, Irene Muy bien A ver A ver A ver, mamá está ahí ¿Dónde? Mamá está ahí, que entra despacito para no hacer ruido, pero... A ver si consigue no caerte en la lava Oye, que has empezado así flojilla, eh Te caías a los pinchos Pero porque está algo desconcertados Te decía eso, me lo ha pasado en la primera Y este es difícil, uy, este es difícil Espera, es que... Mira, tiene ahí un checkpoint, eh Ese se le cae Muy bien Es que claro, hoy lleva todo el día sin hacer nada Hay una... Hay una de Navidad Este creo que es, ¿no? No Lleva todo el día sin hacer nada Pues claro, como es carnaval Pues no tienen cole Estaba desentrada ¿Ya lo ha chocado? Uy, pues muy de refilón, eh No me ha hecho Hay que esperar a que pase la bola Hola, chico ¿Quieres a mi amigo? Ahora digo amigo No, pero no corras, mi amigo No corras, mi amigo ¿Dónde vas? Bueno, ya Oye, que ese mi amigo sigue estiéndolo ahí El tío está de corriendo ahí ¿Eh? Chicos, te vas a corrido La pesada esta Uy ¿La ha chocado? No Se la va Uy Ah, no, no Corre, corre ¿Qué pasa? Corre, corre, corre Que si no No, si acaba de pasar Uy, que lentas estaba ahí Ahora Es que tiene mucho miedo Ay, que tiene mucho miedo ella Me voy a jugar Uy 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 Uy, está preciendo los miedos, eh Mira ya Uy, 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 uy Corre, 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 corre Estaba mal a la escalera Muy bien Hola Esa es la puerta, eh Porque Uy, uy, uy ¿Qué hay que hacer? Pa, 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 pa Me pide ¿Qué hay que hacer? Es que he ido a abrir tres veces Y se ha abierto alguna puerta ¿Se ha abierto? Ah, sí Vamos, hace ejercicio No me pillas ahora ¿Tú crees que te está siguiendo? No 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 sé qué tareas No Es un poco tonto Porque no puede Porque es tan baja forma Y porque la otra Tan baja forma como tu padre Y porque la otra Ha subido Y aquí no O sea, pues es otro barrio Mira, estamos aquí En un puente A esto me acuerdo Que hay que subir un ascensor Casi me caigo Amigo, ¿por qué no te has subido? Otro amigo Pues que tú, eh Te estás jugando mejor Esto sí que era difícil Esto sí que era difícil Difícil, difícil Una vez me estoy pasando yo Que te empeñaste que lo jugase yo Una noche Uy 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 ¿Crees que lo harás seguidas? Un día me lo pasé Todo Pero solo un día Piensa Muy bien Muy bien En este juego también se puede parar Uy, lo está haciendo muy bien, eh Y lo bueno es que se puede parar Pues si no sería muy difícil girar, eh Venga, que es la última La segunda Sí, qué asco Me he tirado un eructo Qué buen nene Venga, subo la escalera Bueno, papi sabe que en 10 minutos se apaga la... Subo la escalera La cámara se apaga en 10 minutos Sí, mi cámara se apaga en 10 minutos No, es que los abuelos... No, es que los abuelos... Por eso te dio tantas desgracias Porque... De grabar estando sin grabar Porque los abuelos la cámara que tiene es muy mala No, no, la cámara es muy buena No es muy mala Pero se apaga en 10 minutos Es lo malo que tiene Por eso te digo Y ya no se nos lleva algún disgusto De estar jugando y sin grabar No, no se puede pasar No, ¿por qué? No, no se puede pasar No, ¿por qué? Una vez que no consigamos la escalera Soltad Algo nos pasó, Irene Yo creo que se estropeó el juego ¿Y ahí puedes saltar? Ahí puedes abrir A ver, abrir Vale Y ahora... Muy bien ¡Uy! Igual te se acerca mucho ¡Ay, Irene! No Yo creo que tú echaré la escalera un poco más para atrás ¡Aaah! Se está andando las cabezas de la pobre Echa la escalera para atrás, Irene Cógela un poquito Mira, cógela Es un consejo, ¿eh? Échate un poquito más para atrás tú Más para... Más... Es que no veo... Más desde ti No, más desde ti Es que no veo... No, no, más desde ti Ahí, déjala que ir Soltad Ya, Juan, ahora sí que vas a poner Ya verás el consejo ¡Uy! Bueno, pero... Súbete un poquito ¡Ay! ¡No! Un poquito No te subas tan arriba ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Misajita! Ha costado, ¿eh? ¡Te ha costado mucho! Ha costado un poquito Pero bueno Oye, pues yo creo que lo llevamos bien, ¿no? ¿O qué? Lo llevamos bien Más pinchos Hasta cárceles De pinchos Te cae, ¿eh? Vamos a tapar de la roca Esta cárcel es el de pinchos Casi me caigo Casi te cae, sí, sí Ya me lo cuenta ya Pero me he salvado Esos reflejos, ¿eh? Me he salvado Me he salvado de pena De pena De milagro, ¿eh? De milagro A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Por ahí ya está la sala Pero un día lo intenté saltar Pero no lo he podido Entonces A ver, vamos por ahí ¡Uy! ¡Uepa! Muy bien ¡Uepa! Me es mal que no lo has puesto en modo difícil Porque en esta parte hay unas bolas acá Unas bolas que es imposible de pasar Sí Sí, lo he puesto en modo fácil No Hombre, somos muy novatos, ¿ah? Ni tú lo puedes pasar Yo no Un experto lo puede pasar Seguro que hay Hay gente que lo pasa Porque yo vi ¡Uy! Esa caída, ¿eh? Iba a ser fuerte ¿Para qué? A ver, mira para el izquierdo Mira para allá Para allá no está mirando ¿Para dónde? Para allá Ahí, ahí, ahí Ahí no estaba mirando Muy bien Vale, aquí era cuando había que cerrar Esas válvulas ¡Y saltar! ¡Guau! Shao, intentaste hacerlo desde ahí, ¿no? O sea, saltar Acortando el camino no pudiste Vale, va ¡Uy! ¿Vuelves a empezar? No Solo que no era la tuta Ah, ahí había otra válvula, sí De esto me acuerdo yo ¡Casi! Mejor pasa Mejor pasa No, pero estás a punto, ¿eh? ¡No! ¡Ah, mira! Es que hay hayina Pues qué suerte Porque te habrá caído, ¿eh? Casi mejor que darte ¿Eh? No, porque no hay un rato Bueno, venga Hacemos bien Hacemos bien Hacemos bien y subimos Y ese saldo tienes que Yo estoy la quemando Colocando Cuidado, Irene, no Que nos salta el copyright Muy bien Es el último, ¿no? Vean tres Bueno, el vapor se fue Bueno, el vapor se fue ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos escapando De esta Condena injusta Que nos han hecho Encerrándonos Que no hemos hecho nada ¿Qué se piensan? ¿Que somos tontos? Pues no somos tontos ¿Qué se entienda? ¿Que somos tontos? Nosotros nos robamos Aquella cosa Mira, si tú nos metes Otra vez a la casa Bamba, nos escapamos Nos escapamos bien Pero vamos Y nos escapamos del calabozo Nos escapamos del calabozo Nos escapamos de De la pizzería De la pizzería Del supermercado Del bebé este El bebé Ay, qué bebé El bebé no El bebé tiene más Que hacer la siguiente parte Así de verdad El bebé no conseguimos Colocolo No, cuánto Opa Uepa 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 Oye Me estaba sorprendiendo Que se lo dices también Uepa Esto es más normal Venga Uepa 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 Así Uy El mismo Aquí no podemos tirar horas ¿O no? ¿O tú crees que te lo vas a pasar rápido? No, yo creo que me lo voy a pasar Ya ni se ha fallado Ay, ni se falla siempre Policita Mi niña Es que tengo que estar a la esquina Tienes que estar concentradita No No, así no ves No ves Es que con el pelo está de cacas Yo creo que te tienes que poner más en el medio No ¿Puede ser? No Ay, casi, 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 casi Venga, estaba la vencida Fíjate Hoy me paso todo Bueno, todo Venga, venga, venga Uepa Uepa Oye Intenta más por el medio No te quedes en la esquina ¿Qué quieres decir? Que vaya por el medio Pero cuando bajes ahí No, no, ahí, ahí no Cuando bajes ahí Si hoy es un reto Aunque no salgamos Nos da igual En que hay una que quiero que la hagas tú Bueno Si quieres que la haga yo la haces Pero tú Te lo vas a pasar, hombre Es que tengo que estar acá Tenemos que demostrar lo bien que me joda mi niña ya Hay que superar todos los retos que se nos planteen en la vida ¡Muy bien! ¡Qué orgulloso! ¡Ay, mi niña! ¡Uy, va al aire! Tienes que saltar, ¿no? ¡Ay, qué chulo! Te quedas ahí ¡Uy, casi se lo bloquea! Oye, qué bien, bien, ¿eh? Ya Ya has conseguido dos récords hoy Bueno, dos retos tuyos Te toca ¿Este le da miedo? Este, este me lo pasó un día Pero botón Te toca a mí Espérate que no sé lo que hay que hacer Ah, vale ¿Qué hay que hacer? Ahora, ahora es Barry's chef ¿Qué tengo que hacer? Agarrar al chef Este Ah, vale, 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 vale Ahora es Barry's chef Vale, vale, tengo que coger el arma Y luego ir a Barry's ¿Le tengo que ir a la tablet? Sí ¿Y cómo disparo? Es que tienes que poner la cámara ¡Espera! ¡Paco! Yo, yo te he quitado Ah, tú le tocas Yo le toco el loco Ah, vale, mata Vale, vale, pero es que no sabíamos Es que tenemos que colarnos como en las sillas Así se atrapa Pero no tengo el bafoca, ¿no? Espera, es que ya no tienes Ah, vale, disparale No ¡Ay! ¡Me suelta bien! ¡Paco, corre, corre! ¿Qué sé si le tocas no puedo correr? ¿No? A ver, a ver Que no corras tan cerca del mando No, pero es que si le estás tocando Creo que no puedo correr A ver, a ver Bueno, Paco no me oía Bueno, voy a hacer la táctica aquí Paco no me oía Pero tenemos que ser un equipo, ¿vale? Cuando yo te diga disparale Atenta, ¿vale? Cuando yo te diga disparale Disparas ¡Ya! Ya no más Voy a ver si le puedo atras Es que saltaba, ¿eh? Saltaba Era, es en el otro sitio ¿Es en este? No, en el otro sitio que está cerca de las... Dispara No, no disparas Mira cuántos quedan en la pila Venga Disparo Disparo Espera, no Mientras te voy a escaparme un poco de él Ay, que difícil Abre, dispara Suelta, suelta Ay, es que este mientras está disparando no puedo correr A ver si... Ay... Ay... Atora ahí... Ahí no te atore O si no, no Mal Papá, pero atórate en la silla ¿Pero cómo que me atore? Papá, apunta aquí en las sillas así él se atora Papá, pero porque no se... No me puedo poner las sillas No ves que él salta Es que no me hace caso Un día Un día Un día sí, pero este salta, eh Ay, qué malo que es Tú me ves cuando tengo que... Vale, sí, espérate Porque es que no lo termino de tener lejos Tengo la que apretó aquí sin querer, eh Espera Acepta aquí en sala esta No termino de tenerlo lejos Venga, disparale Ay, 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 lo consiguió ¡Dale, dale, dale mucho! ¡Dale mucho, dale mucho! ¡Dale mucho, dale mucho! ¡Je, je, je! Ahora sí que se ha atorado Como dices tú ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Hola! ¡Qué explosión! ¡Uy! ¡Qué tensión! Me la voy a guardar por si acaso O mejor me laqueo para apersonar a mis amigos Oye, ha sido tensión, eh ¡Madre mía! Voy a tirar toda la lata No, no puedo Es que se bloquea Oye, entonces esto ya está prácticamente pasado, ¿no? Una vez que matamos al chef ¿O no? Ya está pasado Ya no me acuerdo cuánto falta ¿Qué está pasado? No, no, no está pasado ¿No te ha pasado? No Ahora juegamos ahí ¡Ueeeeee! 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 ¡Paa! ¡Ooo! 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 ¡Ah! Mira que pego un saltazo Sí, es verdad, sí, sí Ahora cuando lleguemos abajo saltamos, ¿no? ¡Eee! ¡Salta! ¡Papá! 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 4 para mí. En el momento 3. Y luego 4. El gordaco. No, todos son gordos. Uy, esto parece a mí ser imposible. Muy bien. ¿Crees que te lo nadas? Ay, cuida, 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 cuida cuida, 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 cuida cuida y cuida. Muy bien. Y a ver, estamos bien, vale, subimos la escalera. education. Esta, esta es la para que va a estar el barri. ¿Sí? Úbale, de esto no le tenemos, no su那 건�ana no sabemos cómo es hacerlo. Vaya cálculo Esto es En el bebé no supimos hacerlo ¿Te acuerdas? Pero bueno, es que yo creo que No es que no supiéramos Es que no nos dejaba A ver Con el joystick No, no, no Ponte un poco más encarado Ahí, ahí, mirándote Ahí Suéltale No, no, no Coge el mismo, coge el mismo No, no, no Hay que coger otro, vale, vale Hay que coger tres Solo me quedan dos De coger ¿Sí? ¿No? Ah, vale Los tres hay que coger, no se puede con dos solo Y vas cogiendo Algunos lo hacen así, ¿ves? Tú, mira Tú, tú, tú colócalo 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 Ya A ver Es que se me cae Ya lo he visto ya Yo creo que no hace falta Yo creo que con unos se puede pasar Que sí se puede Acércate más Acércate más Ahí Hoy pone No podemos saltar, papá Mira, toca otra vez al botón Toca el botón Ese Vale, tú calén Cógelo Coge uno Vale, ahora te vas a acercar Así como estás No, no, no Acércate más Más, más, más Más, más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Paco ¿Qué sí? Dame caso Que se me cae No se deja caer Ahora pasas No, tú pasa, pasa ¿Qué, Paco? Bueno, pues nada No te voy a hacer caso Porque tú haces cosas muy malas Madre mía Tengo que aguantar con la niña Vale, ahora Acércate un poco más ¿Así? Un poco más ¿Así? Ahí Se me cae No, no se cae No se cae Venga ¿Pasa? ¿Otro? ¿El último? ¿Y estás segura Que cuando estás en una No puedes coger la que te deja atrás? Bueno, bueno Sí se puede Pero es que yo lo quiero Porque Dejad en los comentarios Si yo tengo razón o no Sí tienes razón Pero es que yo no quiero Pero tú lo quieres hacer así Así es más fácil Vale, vale Tú hazme cazo Y aprovechamos para decir Que os tenéis que suscribir Y darle a like Y ver todos los vídeos Que de momento nos ven poquito Mi amor Pero bueno Poco a poco Vamos mejorando ¡Este sí que es el final! ¡Es el final! ¡Al monstruo final! Que lo va a intentar ir Y si no puede ella Lo único que tiene que estar dando Es de lo tal Vale, vale Muy bien Muy bien Muy bien Mira los brazos, ¿no? Mira, 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 mira Uy, lo estoy difícil de ti Es que Paco Porque tú no mirás Yo te digo que Ya papi Tú dale Sí que no puedo darle Venga, vale Yo le doy Yo le doy Venga Desde aquí le voy a dar yo, ¿vale? Ya A ver, a ver, a ver, a ver A ver Fuera Vale, corre Ya No, corre, corre, corre Aléjate 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 un poco Y luego al te dar la vuelta Ya Dale la vuelta Ve Corre, corre Ya No, te quise un poquito más Aléjate un poco más Bien Aléjate Porque te va a faltar No, aléjate más Aléjate A ver, gira Ya Gira Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate Ay, casi, casi, ¿eh? ¿La hago yo? Es que difícil, sí, sí Pero hay que apuntar los brazos, ¿no? Sí A los brazos Bueno, lo voy a hacer yo, ¿vale? Eh, que eso se va a quitar o da igual Yo te No me sé cuando ya tengo que ¿Ya? Venga, ahí No, no, no ¿Ya? No, suelta, suelta Es que Mientras le golpeas al tal vez no anda Lo malo que tienes Este Pero tampoco no pasa eso Venga, ahora ¡Chata! Pero chata, ¿ya? No, no, no Sí que sí Si le ponía algo Sipa Mientras yo Mientras yo No, no Me cubría Ah, no, no Ay, va a ser difícil así, ¿eh? Ah, va a ser difícil ¿Por qué no afastas? Sí, pero esta vez Esta vez no estoy escapataria No, es que Vuelvo a hacer lo mismo Dale 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 ¿Qué es lo mismo? No, no No, no Ya ¡Salta! A ver si no tienescapataria Porque Vanilla al fondo Si alguien lo pasa Es que no va Pero es igual No sé si es no va No sé si no va No sé si no va Vale, vale Ya quedó otro Es destruirnos un brazo Vamos allá Hasta el fondo Ahora apuntas al otro brazo Sí Sí Creo que sí 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 Corre Venga, no pierdas, por favor Si es la última No pierdo Cuando ya he entendido como era Ya no pierdo Corre Caltándome Ya está Ya está, ya los superamos Ahora tienes que tener una puntería de mi amor Es que ya los superamos, eh Venga, dale el brazo Bueno, 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 bueno la jugueta que nos lo hagamos rápido antes de que nos pide otra vez no, no, no puede brillar porque se ha muerto ¡Hala Nico! ¡Nos lo hemos pasado Nico! ¡Venga, acelera! ¡Yuhuu! ¡Hacia la libertad! ¡Pringados! ¿Nos lo hemos pasado Irene? ¡Si! Bueno, pues dale like, suscribiros, ya lo hemos dicho antes, pero repetimos, ver todos los vídeos, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!